El mensaje que la comunidad internacional está mandando es que la propuesta de unidad debe ser generada por los sectores sociales emergentes del 2018, asegura Fidel Moreira, director del Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia. El mensaje está claro, la comunidad internacional mira como representantes válidos a estos grupos, a estos conglomerados sociales que saltaron a la palestra pública a partir del conflicto político y social que hubo en el 2018. Eso ya nos da una percepción clara, o sea, aquí la propuesta de unidad la tienen que generar los sectores sociales emergentes del 2018, los jóvenes estudiantes y no estudiantes, los campesinos insertos dentro del movimiento campesino como también esa sociedad rural que también está pidiendo que exista esa unidad política para salir de la dictadura. El tema también, la sociedad civil que no tenía un rol protagónico en las propuestas sociales desde hace 20 años, pues hoy tiene un papel fundamental que hacer en la negociación. Ahí están los tres sectores, o sea, UNAP, Alianza Cívica y Movimiento Campesino que para la opinión internacional y para los actores internacionales representan, digamos, la punta de lanza para la articulación de una propuesta nacional que garantice la unidad para que vayamos a un proceso electoral con todas las propuestas que se tengan que reformar y que eso nos ayude a salir de este contexto de violencia que ha desatado el régimen. Moreira indicó que urge en Nicaragua reformas al sistema electoral y cambio de magistrados. El tema de los magistrados tenemos casi como cinco o seis magistrados que tienen que volverse a elegir, es un combo que se debe estar negociando en este momento. O sea, el régimen debe estar negociando alguna salida en donde salga beneficiado de toda la impunidad con que ha venido trabajando después del 2018. Pero la realidad es que yo creo que hay una propuesta en la mesa planteada por los grupos sociales y por la sociedad política emergente que le planteó aquí no vamos a ver transformación si no hay justicia acompañada de la justicia. Y eso significa para él un golpe contundente porque aquí no estamos ni cuando se negoció Zapua ni cuando se negoció Equipula. Aquí estamos ante un acto que verdaderamente no tiene nada que ver con políticas, asesinaron a 350 personas y eso significa que se tiene que buscar justicia para eso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.